Hey a todos, soy Mutsuka y esto es Battlefield 3, bienvenidos. Hoy os traigo un vídeo muy especial amigos, me di cuenta de que hacía bastante tiempo que no jugaba, ni siquiera subía vídeos acerca de esta parte tan alucinante del juego, los jets, los cazas, y volví a retomarlos, volví a jugar unas cuantas partidas y he pensado que sería buena idea mostraros todo el progreso desde los principios donde me cuesta más y donde me hacen más sufrir los enemigos hasta digamos cuando ya le cojo cierto dominio y consigo lucirme un poco. Por supuesto al principio es la parte más desagradable cuando todavía no hemos conseguido dominarlo muy bien y nos derriban los cazas enemigos, esos buitres enseguida en cuanto pueden van a por nosotros cuando se dan cuenta de que no lo hacemos muy bien. Incluso hay momentos que son un poco buenos como atacando a tierra y tal, pero también ahí se cometen los primeros fails. Entonces cualquier pequeño éxito que logramos está un poco empañado porque enseguida nos derriban o cometemos un fallo y nos estrellamos. Pero bueno, poco a poco digamos que conseguimos mantenernos un poco en el aire, cuando los enemigos empiezan a perseguirnos pues a lo mejor no conseguimos quitarnos los de encima, pero si al menos estamos media hora dando vueltas y al menos no nos consiguen derribar en toda la partida, digamos que empezamos a aprender un poco o a recordar todo lo que habíamos aprendido de jugar. Al principio cuando intentamos atacar, después de a lo mejor librarnos de algún caza que nos estaba persiguiendo todo el rato cuando empezamos a atacar pues nos cuesta mantener al caza enemigo en la línea de visión, nos cuesta digamos acertar los disparos y calcular lo que va a tardar la bala en llegar, pero bueno, con empeño e insistiendo un poco, pues al final se acaban consiguiendo aunque sea muy poco a poco y muy de vez en cuando, se van consiguiendo los primeros resultados, derribamos el primer caza, derribamos el primer helicóptero matamos a nuestros primeros enemigos y poco a poco vamos notando como va mejorando la cosa a pesar de que al principio sea bastante complicado. También digamos que, al menos me pasó a mí, fui aprendiendo cuáles sean los objetivos más interesantes a derribar, los cazas aunque sean interesantes de derribar son bastante difíciles de derribar porque se mueven mucho, sobre todo si eres un buen piloto y cuesta mucho mantenerlo en la línea de visión los tanques aguantan bastante aunque también se pueden eliminar. Los helicópteros yo creo que sin duda alguna son el objetivo más interesante ya que quizá es el que menos maniobrabilidad tiene y tampoco tiene demasiado aguante quizás y es uno de los vehículos que más problemas puede causar a nuestro equipo ya que un buen piloto de helicóptero con un buen artillero prácticamente no dejan nada en tierra. Pueden cargarse a todos los tanques que les dé la gana y pueden eliminar a toda la infantería que se les ponga por delante así que suele ser muy buena idea eliminarlos a ellos primero. pero también fui dándome cuenta un poco de las mejoras o las herramientas que mejor me iban al menos a mi forma de jugar intenté usar los misiles pero no me acababan de convencer, no conseguía derribar a nadie con ellos la mayoría de la gente tenía bengalas y les daba tiempo suficiente para esquivarlos y me fui decantando más por la ametralladora que fue digamos la herramienta o el arma que más buenos resultados me iba dando o sea que fui dejando los misiles, me equipé con los misiles de tierra por si de vez en cuando los cazas enemigos no me estaban presionando que no suele ser muy a menudo normalmente siempre sueles tener algún caza enemigo molestando o incordiando para que no puedas hacer lo que te dé la gana y fui un poco digamos eligiendo las mejoras que consideraba que mejor me iban poco a poco también fui aprendiendo a derribar cazas como veis ahí más o menos al principio cuesta mucho mantenerlos en la línea de visión, en la línea de la cabina cuesta a lo mejor un poco detectarlos, cuesta si te están persiguiendo a ti sacártelos de encima pero poco a poco vas consiguiendo acertar en los primeros tiros, vas aprendiendo donde tienes que disparar y demás y vas consiguiendo algo también poco a poco fui aprendiendo a atacar vehículos en tierra es complicado sobre todo con este caza, el Super Hornet, el Thunderbolt y el Frogfoot del modo asalto son algo más eficaces para atacar vehículos de tierra pero bueno poco a poco vas mejorando, vas impactando, vas acertando y a lo mejor aunque no lo destruyas al principio pues vas dejando vehículos incapacitados vas dejando tanques inutilizados y eso supone una gran ayuda para el equipo sobre todo en los momentos en los que a lo mejor no tienes ningún caza encima te han dejado en paz aunque sea por un momento pues puedes dedicarte a lo mejor a atacar un poco a tierra y poco a poco pues digamos practicando y como todo, jugando, echándole horas pues vas dominando y vas empezando a aguantar más tiempo en el aire a eliminar a más de un vehículo seguido empiezas a mejorar, empiezas a dominar un poco la situación poco a poco también fui descubriendo más cosas que me podían interesar como por ejemplo la velocidad de correa a pesar de que me encanta el utensilio, la herramienta, el radar aéreo ya que te permite saber en todo momento donde están todos los enemigos y si tienes a alguien persiguiéndote o si tienes algún enemigo a la vista la velocidad de correa me la equipé y la verdad es que me ayudaba muchísimo para como veis en el vídeo la herramienta que más utilizaba sin duda alguna era la ametralladora, era con lo que derribaba los cazas y los helicópteros y aparte también me ayudaba a atacar objetivos a tierra y la velocidad de correa me permitía empezar a disparar desde más lejos sin que se me agotara digamos el arma y también disparar durante más tiempo todo eso combinado pues me permitía derribar enemigos mucho más fácilmente como veis ahí como mola derribar un caza y la verdad es que yo considero que merece la pena dedicarle un tiempo a esto de los cazas porque es difícil, el aprendizaje es difícil, cuesta cuando consigues mantenerte un poco en el aire a pesar de que ya consigas mantenerte en el aire cuesta hacer algo con el caza, cuesta derribar enemigos y tal pero la verdad es que primero mola muchísimo porque joder es un caza o sea no hace falta decir nada es un caza, derribas helicópteros, derribas cazas no hace falta decir nada, ya todos sabemos que directamente es la hostia pero además lleva mucha satisfacción cuando derribas un caza o cuando derribas un helicóptero porque normalmente suele ser difícil o al menos al principio era difícil y cuando, fua, es que fíjate en ese momento lo derribas, sale el humo, explota en el aire es impresionante al menos al principio es difícil pero bueno luego vas cogiendo el dominio y cuando ya lo dominas y ves todos los buenos resultados pues te da mucha satisfacción y bueno aunque yo no sea ningún experto conozco muchos otros jugadores y sobre todo youtubers que se me vienen a la cabeza que sé que son mucho mejor pilotos que yo sí que al menos he conseguido cierta destreza con el caza y una vez consigues cierto nivel pues es muy satisfactorio ya que te sientes el rey del cielo sientes que dominas el cielo y que el resto de jugadores que van en vehículos aéreos deberían empezar a temerte ves a los helicópteros directamente como ciervos y tú eres el lobo o eres el animal que va a cazarlos tú eres el cazador y yo son los ciervos y bueno cuando consigues mucho dominio pues incluso otros cazas son tus presas y bueno chicos espero que os haya gustado os dejo ahora con una secuencia sin cortes en la que consigo derribar a un caza y tres helicópteros en algo menos que tres minutos recordar dejarle un like al vídeo si os ha gustado al final y también por supuesto recordarle no dejarle un like si no os ha gustado así que nos vemos en el próximo vídeo helicóptero enemigo avistado en vuestra zona cambio este es el objetivo que necesito que ataquéis atención se ha neutralizado el objetivo cambio en el próximo vídeo ¡Atención! ¡El objetivo ha sido tomado! ¡Esta vez hemos ganado! ¡Que les ve! ¡Campio! ¡Atención! ¡Hemos perdido el objetivo! ¡Campio! ¡Atención! ¡Acabo de apostar un ángel! ¡Campio! ¡Atención! ¡El objetivo ha sido leoparizado! ¡Campio! ¡Atención! He avistado un helicóptero enemigo en cuanto a zona de operación es cambio. ¡Atención! ¡Se ha neutralizado el objetivo! ¡Campio! ¡Atención! ¡Atención! ¡Atención!